En todo el territorio nacional, cada rincón de nuestra geografía, desde los pueblos cateríos más remotos, hasta los barrios de toda Venezuela, estaremos allí, con el operativo Decisión, con un amplio despliegue técnico y humano, desde los centros de votación, hasta la sede del CNE, Feracidad, Inmediatez, Tecnología de Punta, y el mejor equipo de reporteros con la mayor credibilidad, Estarán para llevarte cada detalle del referéndum revocatorio, si quieres estar bien informado, no dejes de ver Decisión 2004, por QRCTV